Hay un puente que une el cielo y la tierra se llama el puente del arco iris debido a sus muchos colores precisamente en ese lugar del puente hay una tierra de prados colinas y valles con un césped verde y frondoso cuando nuestros amados conejitos partieron fueron a este lugar ahí siempre hay comida agua suficiente y un tiempo cálido primaveral en el puente del arco iris humanos y animales son amigos del alma y un día nos reuniremos y nunca jamás nos vamos a separar el puente del arco iris llena nuestro corazón de esperanza ante la pérdida de nuestros amados Atanael y Nia dejaron un gran vacío Aurora falleció en el 2018 Babucho fue un miembro más y se le extraña Bigotes fue muy amado en su familia bonita vivió seis años muy feliz boni un rex de la ciudad de méxico abigotes aún se le extraña conejina murió en brazos de mamá dani se metió a su casa y ya no salió ditzy cumpliría dos años que partió galleta arco iris un cabeza de león desde madrid juanito partió hace dos años y se le extraña Lola vivió nueve años y fue muy bien portada Lulú se le recuerda con mucho amor niño fue el mejor conejito Paloma dejó un gran vacío Peyton y Negan un dúo que aún se le recuerda con mucho amor y tienen las cenizas de ellos Pichinguita falleció hace tres años Pone un mini rex del estado de Chihuahua Rabito te recuerdan con mucho amor Rogelio compartió grandes momentos en familia Roqueta y Black te quieren aún Sombras esperan que estés muy bien ahí en el arco iris Steve un neozelandés muy hermoso y lo recuerdan con amor Tofi partió hace dos años y Simba nuestro amado conejo aún lo extrañamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!